La vuelta, digamos, a la normalidad del hospital, hospital universitario regional San Vicente de Paúl. Buenos días, Francisco. ¿Cómo está? ¿Cómo te sientes? Buenos días a todos. Para mí un placer verlos vivos a todos. Igual nosotros, igual nosotros. Esperando que sus familias también gocen de buena salud. Cómo no. Vamos a hablar sobre la reapertura del hospital universitario regional San Vicente de Paúl. ¿Cómo se va a producir ese acontecimiento? Bien, en un proceso de reapertura, lo que el término ahora ha utilizado es una descalada. En cuanto a la apertura del hospital San Vicente de Paúl, nosotros estamos... Comenzamos abriendo algunos servicios. Bueno, en un proceso de participación. En un proceso de participación, casos no COVID que llegaran a los hospitales que requirieran estar ingresados a manejar cualquier hospital, cualquier enfermería. Para la semana de fin, nosotros tenemos previsto que hablan las consultas de manera paulatina. Estas consultas de manera paulatina serán... Primero, tenemos el servicio de obstetricia, servicio de pediatría, medicina interna, el servicio de nefrología. Son consultas que aperturamos previa a una realización de una cita que los pacientes deben de hacer. La pueden hacer tanto vía telefónica como también por electrónico o por WhatsApp, así como también presencial, que no es la forma en que nosotros deseamos que se dé. Pero sabemos que muchas personas no tienen acceso a diferentes medios de comunicación, aunque también sabemos que en este país se consumen más tarjetas de paquetitos de llamadas que comida en sí. Es verdad. Francis. Sí, doctor. Francis Rodríguez de este lado, mi saludo. Es interesante escuchar, en esta etapa de descalada, de que el San Vicente, que ya había anunciado su integración o a la normalización, ya no como un centro de acogida especializada del COVID exclusivamente, sino en su ámbito normal. ¿Es prudente o está dentro de las condiciones ya San Francisco para entenderse que se tiene cierto control y cuántos hay infectados de COVID aún en el hospital? Bien, mira, la prudencia de creernos que ya superamos es el error más grande que se pueda cometer en el momento. Yo creo que la ciudadanía tiene que entender que nosotros no debemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia. El hospital como tal, es bueno que se sepa que dentro de estas instalaciones, en la actualidad, no tenemos pacientes con infección COVID. Pero sí, el hospital está gerenciando el centro que construyó el estado o que habilitó el estado en la ciudad de San Francisco, en la comunidad de Guiza, donde en la actualidad se tienen nueve pacientes hospitalizados. Entonces, realmente la guardia no se puede bajar bajo ninguna circunstancia y debemos mantenernos alerta porque el descontrol que observamos en la ciudadanía, en diferentes lugares, plazas públicas como el mercado, parques, las personas buscando servicios en bancos y cosas así, vemos que realmente no se están cumpliendo algunas acciones que deben suceder, como el distanciamiento social efectivo, para evitar que este virus se pueda seguir propagando de la manera que lo ha hecho. Bueno, recalcar un poquitico todo lo que había, todo el proceso que hemos vivido con el COVID. Mucha gente tiene todavía el temor de si puede ir con seguridad al Hospital San Vicente de Paul. Esa es una pregunta. Y retrocediendo un poquitico en el tiempo, con relación a lo que fue el trato de los pacientes que fueron llevados allá. Recuerden que hubo muchísimas denuncias de que no se le atendía bien, de que no se le daban los medicamentos. Pero, quisiéramos escuchar de usted cómo se llevó el procedimiento, cómo fue el proceso durante se manejó los pacientes de COVID y ahora, luego de la seguridad, para que la gente pueda ir a la consulta. Bien. Eso sería algo así como el pasado y el presente, ¿verdad, Jania? Exacto. Entonces, ¿dónde te inicio? ¿Por el pasado? El pasado, naturalmente. Ok, vamos con el pasado. Esto fue una crisis de salud que se dio en este país y se ha dado en casi todo el mundo, donde realmente ninguno de los países ha demostrado que estaba preparado para esta situación. Y nosotros no podíamos ser la excepción. Entonces, nosotros recibimos una crisis sanitaria donde comenzaron a llegar pacientes de todas partes. Una de las cosas que, si se quiere, perjudicó más a San Francisco fue que, como lo mandaban de toda la región y se morían probablemente algunos en San Francisco de Macquarie, se decía que San Francisco estaba en una situación realmente crítica. No es que no lo tuvo en su momento. Pero muchos de los pacientes que fallecieron en el Hospital San Vicente de Paul venían desde Samaná y de toda la región, vamos a decirlo así. Entonces, la ciudadanía, uno más que otro, si tú quieres el vivo ejemplo del trato, pregúntale al venezolano que trabaja con usted en Control Master. Con ese, yo te digo a ti, él te va a decir cómo lo trataron en el San Vicente de Paul. ¿Qué pasa con esto? Como no se permitía visitas a los pacientes, eso generó también muchas situaciones donde las personas decían que no me están dejando, que no me están tratando, que no me tratan bien, porque la gente, el encierro generaba algunas condiciones donde la gente reaccionaba, algunos nos reaccionaron de manera favorable, porque ya cuando nosotros lográbamos la mejoría o la remisión de su cuadro clínico, ellos entendían que debían estar en su casa. Entonces, pasamos por un proceso que es epidemiológico, donde debía primero tener una autorización vía el Ministerio de Salud para poder ser llevado a su casa o para ser llevado a un centro de aislamiento como es Aguayo. En estos centros se llevaban los pacientes, después que ya habían superado su cuadro clínico de gravedad, entonces podían ser referidos o enviados a esos centros para terminar la de alta epidemiológica, porque nosotros dábamos de alta clínica. O sea, ya nosotros manejábamos la parte aguda, pero lo que es epidemiológico de que si todavía es potencialmente una persona que puede transmitir el virus, esa parte nosotros no le dábamos, no éramos lo que teníamos la obligación de dar el seguimiento. Eso le corresponde al Ministerio de Salud Pública. Ya para ahora, para caernos que estamos en la actualidad, el hospital inició o hizo un proceso de desinfección de todas sus áreas, limpieza, fumigación, tanto del área interna como del área externa. Y luego de esto, nosotros entonces, previo al visto bueno, dado por el Ministerio de Salud, nosotros reaperturamos el hospital, pero entendiendo que teníamos que hacerlo de manera gradual, porque ya esto es un asunto de que la ciudadanía comience a ver, y debe comenzar a verlo así, que nosotros tenemos que aprender a vivir con el COVID, y tenemos responsabilidad de todos los lados. Responsabilidad de nosotros de dar servicio, pero responsabilidad de usted también de cuidarse, de evitar también usted transmitir, de venir aquí con su mascarilla puesta, de que las visitas al hospital no pueden ser como eran antes del COVID. O sea, esto marca un antes y un después. Aquí las visitas, antes venían cinco gente a ver a un enfermo. Ya no puede ser así. Uno a la vez. Entonces, luego que si hacemos y cumplimos con todas estas medidas, nos protegemos nosotros, protegemos al personal, protegemos al mismo paciente que está dentro de nuestra institución. Doctor, Carolina, buenos días. Carolina usa mascarilla bien estilizada. Personalizadas hechas por mí, doctor. Ya la OMS y Salud Pública dice que se pueden usar si la persona no está contagiada o que tenga alguna condición especial de asuntos gripales. Doctor, dado la apertura o esta desescalada o esta primera fase de apertura, ¿es posible que, como hemos visto en otros países, nosotros en República Dominicana, se pueda dar un segundo brote, el tan temido alza de los contagios luego de las aperturas en los diferentes países como conocemos? ¿No ha sido apresurada la apertura del hospital? ¿No entiende usted que se debió esperar por lo menos los 14 días dados por el gobierno para ver el comportamiento del COVID? Y lo otro es, sabemos las situaciones que tienden a presentarse en el hospital, aunque las visitas posiblemente sean menos por ese mismo temor. Pero las situaciones que se puedan presentar a la hora de no permitir a más de una persona todas las medidas de rigor, o sea, escenarios de un comportamiento, vamos a decir, inoportuno de los visitantes, ¿cómo lo manejarían? Porque en condiciones normales se dan a veces disturbios en el hospital. Imagínese ahora que habrá más regulación, será más riguroso todo lo que tiene que ver con las personas que lo visiten. ¿Cómo manejarán esto? Y su punto de vista sobre si se apresuró la apertura del hospital, teniendo en cuenta que podría haber un segundo brote considerable en el país. Bien. Con respecto a esa primera pregunta de si fuimos, si se apresuró la apertura, entendemos que no. Ok. Entendemos que no porque por la casuística ya el hospital estaba realmente subutilizado. Y sobre eso también hay que ver que este país nada más no es COVID. Este país es pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes con mujeres embarazadas. Tenemos también nosotros muchas otras situaciones que necesita la ciudadanía que se le dé ese servicio. Por lo tanto, y además con el número de camas que se dispone en el centro de Guisa, entendemos que se puede dar el manejo de cualquier eventualidad que se pueda presentar en el transcurso. esperando nosotros realmente. Me puso un momentito. Esto es en vivo. El doctor está cargando su celular porque aparentemente se le va a pagar. Continúo, doctor. Si la dejaba así nos íbamos a quedar. Ya ustedes saben. Continúo. Viendo todo esto, realmente el hospital era una necesidad para la población. Y no podíamos tener de dejar a esa población huerta sin darle servicio de salud. ¿Y qué han pensado si se da? O sea, me refiero a planificación. Entiendo perfectamente su respuesta. Creo que es muy válida. Pero si sucede, ¿qué han pensado o en el camino se resolvería? No, es que mira, el asunto de si se da o no se da, eso estaríamos hablando en un supuesto. Cuando agarrar, yo te digo, cuando tomamos el número de pacientes máximo que se atendió en el hospital para la fecha donde esto estuvo, vamos a decir, en su Everest, en su punto más alto, nosotros podemos decir que el número de camas del centro de Guisa supera o iguala el número de camas que se ocuparon aquí en el hospital durante los pacientes COVID. Fulvio, doctor, buenos días, le habla Fulvio Ureña. Fulvio, un placer. Hermano, cada vez que te veo le doy gracias a Dios. Amén. Cada vez que te visitaba también oraba por ustedes y me siento orgulloso de ti, de tu trabajo y de todo el personal del hospital. He visto en los últimos informes que la cantidad de contagiados va en aumento. ayer estuve caminando la provincia y veía muchos ciudadanos en lugares apostados, juntos, sin distanciamiento, sin mascarillas, como si ya esto haya terminado. ¿Qué tú crees que puede pasar si la ciudadanía continúa así, especialmente en los barrios, en los sectores vulnerables, en los bañarios, en los lugares de beventinas que andan sueltos como si esto ya pasó? Bien, Julio, realmente ha sido desde siempre mi gran preocupación de que la gente entre en un estado de relajación total, entendiendo que ya esto ha sido superado, entendiendo que ya aquí no hay nada. Entonces, realmente nosotros vemos ese mismo punto que tú tienes, lo comparto contigo, tenemos un gran número de personas en las calles, vemos gente apostada en las aceras con este calor, tomándose sus cervecitas, vemos personas en lugares, un fenómeno muy peculiar que nosotros vemos con mucha frecuencia es esto, y me van a permitir hacerlo. Vemos gente con mascarilla, pero ¿dónde? Cuidándose la barbilla, porque por ahí es que ellos respiran y por ahí es que ellos hablan. Entonces, es uno de los puntos realmente más delicados y nosotros tenemos que estar... La matitud del motorista, doctor, el casco en el codo. Sí, para no fracturarse el codo, realmente. Entonces, esta situación que se esté dando, tenemos el riesgo, como bien dice Carolina, de que nosotros podamos tener un repunte o un brote que se eleve en los casos nuevamente. Cosas que sería algo realmente un retroceso. Nosotros no podemos caer ya como hay pueblos en la actualidad, por ejemplo, las romanas, los casos se están aumentando considerablemente, en San Pedro de Macorís los casos están aumentando considerablemente. Y ya que nosotros hemos logrado tener aquí una disminución significativa, es un punto. el que haya mayor caso de reinfectado o de infectado realmente obedece a que se están haciendo más pruebas. No quiere decir que había menos, probablemente. Cuando esto inició había muchos. Lo que pasa es que está una enfermedad que tiene la peculiaridad de que un 80% de los casos te puede pasar desapercibido o tal vez con una molestia mínima. Entonces, había casos. Lo que pasa es que, de momento, en muchas situaciones no había, como la persona hacerse una prueba rápida, que ya existen en algunos centros, la PCR, que de inicio había muchas situaciones para la realización y había mucho temor hasta para tomar la muestra. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, mensaje final, recomendaciones. Quiero hacer una pregunta, Carolina, por favor. Sí, 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 sí. Que me he encontrado que la, que el curso normal se afectó por esto, por la pandemia. Pero me preguntaba, toda esa gente que se agolpaba desde las 6 de la mañana en el hospital, que se supone iban por unas afecciones de salud, ¿qué ha pasado con toda esa gente ahora? Que no veo a nadie durante el proceso, cada quien en su casa, o han, o las enfermedades se han propuesto, o también tiene algo que ver con sintomatías de la gente que siempre quería estar yendo al hospital. Sí, lo que sí. Mira, para algunas personas ir al hospital es como una salida de su comunidad. pero también entendemos que muchos casos, lo que pasa es que muchos casos de los que se atienden aquí son casos selectivos, gente que viene para cirugía de alguna dolencia que en diferentes áreas que se pueden esperar en el tiempo. Ahora, ¿dónde es la población que nosotros no queremos que se nos descompensen, que se nos deterioren? Son aquellos, los envejecientes, los pacientes crónicos como los diabéticos, los hipertensos, porque ahí es una población realmente que hasta los que se hubieran afectado por el virus, esta población fue más golpeada directamente, o sea, tuvieron un mayor índice de mortalidad cuando sufrían de hipertensión y sufrían de diabetes y superaban los 60 años. Entonces, ese es un punto que nosotros vemos del porqué y hay muchos pacientes que dejaron de venir al hospital y no se veía ese tumulto que tú mencionas, bien, que se daba de la mañana para buscar un servicio. Pero son procedimientos muchas veces lectivos que en su pueblo no lo dan y vienen a San Francisco de Macoría a realizarse. Bien, gracias, doctor. Un mensaje final. Ok, un mensaje final a toda la ciudadanía y a toda la región. Adelante. Bien, como mensaje final es que no no nos confiemos mucho. Debemos seguir manteniendo las normas de distanciamiento que esto demuestra que es efectivo para evitar la propagación del virus que tenemos teléfonos que se lo voy a mencionar y lo voy a aprovechar para hacer cita 829-420-3170 es uno de ellos 809-588-2223 extensión 252 es uno de ellos y un correo electrónico consultas arroba hospital sanvicente de paul punto gov punto de o si nosotros por esta vía pueden hacer sus citas independientemente nosotros le vamos a estar dando respuesta oportuna y vamos a programar la cita tanto en día como en hora para recibir la atención. No, no, mándenos información doctor porque eso no puede servir para darle ese servicio público a la ciudadanía a través de este programa gracias gracias por estar con nosotros dime dime doctor hay medicina en el hospital porque se le ha anunciado que no hay ni una pirina gracias el señor te bendiga señor pórtese bien vamos a internarte y vamos a ver si tú necesitas algo tenemos lo que realmente la gente necesita no lo podemos tener todo porque el abanico de medicamentos es muy amplio pero lo básico no porque hay mucha gente que está en la oposición que ya han llevado la voz cantante con eso diciendo que en el hospital no hay ni una pirina y naturalmente nosotros que hemos hecho investigaciones que le damos seguimiento sabemos cómo se maneja eso ahí y cómo ha funcionado todo por eso le pregunto de manera directa a usted tú mismo que ha hecho investigación puede mentir todo eso gracias a francisco ureña director del hospital regional universitario san vicente de paul nosotros vamos a una pausa a menos que haya whatsapp si hay whatsapp vamos a conectar con whatsapp vamos a ver lo que dicen nuestros amigos entonces no se ha actualizado no se dice posición anterior vamos a la pausa regresamos en breve no se vayan